Ya tenemos experiencia en este torneo 2-0 ganando Por confiados perdimos el partido Pero vamos a decir para la mentalidad Otra cosa Con la posición de la bata Estamos bastante horribles con la bata Estamos hablando de un tiro libre Un tiro libre Tiene cuatro jugadas Cuatro jugadores Que es Puede ser el jugante de creación El delantero Y los dos carrileros ¿En qué sentido? En declaración Si tiene patada para pegarle de una, la pega de una El delantero es como un engaño Se hace al lado para pegarle O se la toca a este Para que este le pegue O toca a este para que le agarramos a un carrilero Que va a estar acá Automáticamente el carrilero Se va a ser el delantero El otro acá Vamos a patear acá o acá Y este es el delantero Pero vamos a hacerla, muchachos Porque siempre vamos a quebramos un tiro libre Y el tiro libre de nosotros Es un contravuelve para ellos Y yo no justifico Pues que tal que tengamos una bata pelina Borde nosotros Que no hay peligro nosotros Porque no son contravuelveados Tenemos que esperar $2 o $2 a $2 a $9 ¡Gracias!